¿Sabías que en la isla de Fiji está el caníbal más voraz del mundo? Rato Udre Udre, usó piedras para llevar un recuento continuo de cuántos cuerpos se comió en 1849, algún tiempo después de la muerte del jefe, el misionero Richards registró un descubrimiento espantoso en la tumba al jefe, una larga hilera de 872 piedras. Después de una conversación con Radu, uno de los hijos de Udre, Rabat aseguró que su padre se comió toda esa cantidad de seres humanos, añadía una piedra a la fila por cada humano que comía. Fueron víctimas asesinadas en la guerra Rauh también dijo que su padre no comía nada más que carne humana, se cree que Udre comió entre 872 y 990 personas en su vida, lo que le valió el honor de ser nombrado el caníbal más prolífico del récord mundial Guinness. Un fenómeno tan terrible como el canibalismo se extendió por todo el planeta en la antigüedad. Las religiones paganas contribuyeron a esto, ya que enseñaron que comer el cuerpo del enemigo te permite quitarle la fuerza y la mente. Con el advenimiento de las religiones modernas, la antropofagia comenzó a ser tratada como un crimen y un pecado terrible. Por lo tanto, comer de su propia especie ya se ha convertido en una rareza en la Edad Media. Pero en algunas regiones del planeta, no demasiado afectadas por la civilización, el canibalismo floreció relativamente recientemente. Un ejemplo de esto es la historia del líder de Fijiratu Udre Udre, que vivió en el siglo XIX. Sobre Ratu Udre Udre, el líder de Rakiraki en la parte norte de la isla más grande del archipiélago del Pacífico de Fijibiti Libu, se sabe muy poco. Era un déspota típico de la escala local, amante de las mujeres y de las campañas militares. La historia no ha conservado para la posteridad los principales hitos de su vida y solo se sabe que murió alrededor de 1840. Hay varias fotos de este gobernante tomadas por misioneros y viajeros. Un salvaje feroz con rostro altivo y cabellera abundante nos mira desde ellos. La apariencia en este caso no es engañosa. Se sabe que durante las frecuentes campañas militares, el líder exigió a sus soldados que le dieran los cuerpos de los enemigos más fuertes y experimentados. Por supuesto, no hizo esto para enterrarlos con honores militares. Udre Udre comía carne humana y sabía mucho sobre ella. El mundo se enteró de la terrible adicción del líder unos años después de su muerte. En 1849, el misionero cristiano Richard Liss visitó la tumba del gobernante de Rakiraki. Llamó la atención sobre la gran cantidad de piedras apiladas en filas alrededor del entierro. Eran de diferentes tamaños, pero claramente se doblaban con cierta intención. El sacerdote contó 872 piedras y notó que antes había más. Obviamente, algunos lugareños desvergonzados los tomaron para sus necesidades, dejando huecos en las filas. Litt encontró al hijo del jefe, Rabata, y le preguntó por estas rocas. El misionero escribió la respuesta con una mano temblorosa en su diario. Richard Liss notó que Rabata estaba muy dispuesto a hablar sobre su padre gourmet y estaba muy orgulloso de él. Le contó al interlocutor detalles repugnantes de la vida de un caníbal. Resulta que Udre Udre básicamente no comía carne, excepto carne humana. Como hubo rupturas en las guerras con otras tribus, hizo un suministro de alimentos. Para hacer esto, fumó la carne cortada de los cuerpos y la puso en una caja. Contando las piedras en la tumba del líder y los lugares vacíos, Richard Liss concluyó que durante su vida el ogro comió de 872 a 999 personas. La información sobre el misionero describió a Udre Udre en su informe, que envió a Londres. Este documento dio una ocasión más tarde para llevar al jefe de la isla de Fiji al libro Guinness de los récords, como el caníbal más, productivo, de la historia. Muchos están insatisfechos con esto, ya que creen que Litt se ha convertido en una víctima de las leyendas y los chismes de los aborígenes. Pero sus oponentes están seguros de que el misionero no escribiría cuentos de hadas en el informe. Durante décadas de servicio en las regiones más peligrosas del planeta, este sacerdote nunca ha sido condenado por mentiras o estupideces. La tumba de Ratu Udre Udre todavía se puede ver en el norte de la isla de Bitilibu, cerca de la carretera de los reyes. Ahora está coronado por una lápida monumental, similar a un sarcófago. Fue construido ya en el siglo XX, cuando los turistas inundaron la provincia de Rakiraki. Las piedras que simbolizan a los enemigos devorados todavía están en su lugar. Estaban cuidadosamente apilados alrededor del monumento. Los residentes locales estarán encantados de mostrar a los amantes exóticos el lugar donde se encontraba la aldea del líder sediento de sangre. De él quedaron varios muros de piedra, montículos en el sitio de chozas y un lobo, un horno subterráneo tradicional. Se dice que fue en el donde Udre Udre preparó personalmente sus comidas. Los propios fijianos rara vez se acercan a las ruinas, prefiriendo realizar una excursión desde lejos. Creen que el espíritu del líder formidable todavía se cierne cerca de su residencia y puede castigar a los visitantes insolentes. Fiji, un país del Pacífico Sur, es un archipiélago de más de 300 islas. Es famoso por sus paisajes escabrosos, las playas bordeadas de palmeras y los arrecifes de coral con lagunas de aguas cristalinas. Sus islas más importantes, Biti Libu y Benue Libu, albergan la mayor parte de la población. En Biti Libu, se encuentra la capital, Suba, una ciudad-puerto con arquitectura colonial británica. El Museo de Fiji, en los Jardines Zersten de la época victoriana, tiene exhibiciones etnográficas. ¿Dónde se encuentra la isla de Fiji? Fiji es un grupo de islas volcánicas en el Pacífico Sur, situadas a unos 4.450 km al suroeste de Honolulu y a 1.770 km al norte de Nueva Zelanda. Fiji está compuesto por 333 islas, alrededor de un tercio habitadas, y 522 atolones, formando un archipiélago. ¿Cuántas islas hay en Fiji? Fiji es un archipiélago de más de 300 islas y 500 islotes con un total de 18.270 km2. Está situado en el Pacífico Sur, entre los 15 y 20 grados de latitud sur y entre los 175 y 180 grados de longitud este a 1.770 km al norte de Nueva Zelanda y a 4.450 km al suroeste de la Hawái. ¿Qué se habla en Fiji? Inglés. El inglés es el idioma oficial pero sin embargo el fijiano y el hindi son más habituales. La historia de Fiji empieza con la llegada de los primeros seres humanos al archipiélago de Fiji, que habrían sido pueblos austronesios que durante milenios se habían expandido desde su región originaria en el sudeste asiático, aproximadamente en el año 3500 a.C. Actualmente Fiji es un país lingüístico y culturalmente diverso, en su territorio se hablan unas 10 lenguas diferentes, de las cuales 8 de ellas son autóctonas que datan del periodo prequelouniel. Las dos más extendidas son el inglés y el hindi de Fiji, lenguas alóctonas asociadas al periodo colonial. Bueno con estos dos datos hemos finalizamos este video. 1. Ya sabes. ¿Quién es el caníbal más voraz del mundo? La historia del líder Udre Udre. 2. Aprendiste, de la existencia de la isla de Fiji. 2. Aprendiste, de la existencia de la isla de Fiji.